¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo un revisado, como ya vieron en el título De uno de los que se dice ser el micrófono para iniciar en los streams más barato y completo del mercado Vamos a ver si es cierto, yo no he probado esa marca Entonces hoy vamos a ver si es cierto que lo que se dice por ahí en la red Es que esa marca viene cubriendo todas las necesidades iniciales de cualquiera que va a empezar en el mundo de los streams Como ustedes deben de saber y si no lo saben Yo uso este micrófono que es un Audio Technical, el AT2020 Pero para poder usar este micrófono necesitamos también esta consola que tenemos aquí Que en mi caso es una consola muy muy grande porque yo tenía esta para usar Pero igual es una Pro FX 16 versión 2 de 16 canales Consola super grande, con una de un canal o de dos canales suficiente Yo ya tenía esa entonces para no gastar Porque ese es algo de lo principal que nos va a reducir este micrófono No vamos a tener que usar consola, no vamos a tener que usar mixer, mezcladora, lo que tú quieras Directo USB Cuando uno va empezando lo que quiere es pues lo más barato y que funcione Entonces vamos a abrirlo, vamos a ver que tiene, como viene Porque está muy pesada esta caja la verdad Muy muy pesada Y a lo que vi Trae una presentación De 10 Vamos a verlo y continuamos con el video Como podemos ver aquí tenemos la caja del micrófono Dice micrófono USB Set de micrófono de escritorio USB En este lado de la caja características Alta definición de sonido 16 milímetros del condensador Es un micrófono de condensador De 30 a 16 kHz de frecuencia Plug and play USB conector Y carcasa completamente de metal A ver si es cierto En la parte de atrás Características técnicas Como podemos ver Dato curioso Me lo mandaron por Mercado Libre Ya que tienen ahorita en la tienda oficial de la marca Un descuento por si les interesa En la descripción del video lo encuentran Aquí pues ya características muy técnicas del audio Aquí ya los profesionales de audio Se la saben Pero como este es un micrófono para los que quieren empezar en los streams Pues aquí igual se las dejo Y ya si les sabes Ok, que bueno Allí está el condensador de 16 milímetros Es un micrófono cardoide Y todos los detalles Aquí nada más Desktop, USB, micrófono set, profesional audio, innovación y datos más detalles Ok, continuamos abriéndolo En la parte superior pues no había nada Nada más la etiqueta del envío Lo abrimos A ver Está poniendo complicado Ok Listo Uy Aquí ya podemos empezar a ver Que la presentación Se la rifaron Muy seguro Y mira Nada más Nada más por ahí Para hacer un micrófono económico He visto cajas He visto paquetes De micrófonos Que triplican o cuatruplican El valor de este micro Y para nada Para nada Es cercana la presentación En la que vienen Este micrófono Trae un estuche Completamente de aluminio Que es el que están viendo Que le estoy quitando esta cosa Listo Un estuche Bastante rígido de aluminio En donde vamos a encontrar Todo el set de este micrófono Vamos a abrirlo No, 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 no Chulada, eh Por lo menos Presentación Chulada Lo puedes llevar a donde quieras Puedes viajar con él Y sin problema De que se te vaya a maltratar Mira nada más ¿Qué viene en la caja? Manual Una base Para Para poner el micrófono Filtro antipop De los que van Encima del micrófono Soporte de araña Es un soporte de araña Para que tú metas tu micrófono Y en dado caso De que golpees la mesa O algo Las vibraciones No se reflejen En tu directo En tu audio Directamente Que reduzca Todo ese Todo ese tipo de ruido Que como podemos ver Este soporte de araña Se sujeta perfectamente aquí Continuamos con Un USB Bastante largo Que como debe de ser Porque pues si lo quieres Para Para hacer directos O grabar Ocupas un USB Bastante largo Aquí creo que es el micrófono Pero vamos a omitirlo Hasta el final Otro filtro antipop Mira Este filtro antipop Vaya Yo no lo uso Pero Si que hace Bastante diferencia En cuestión de la reducción De ruidos Principalmente Las pop Las pppp Y las ss Principalmente De esa manera Ss Y pop Este Para eso sirve Para reducir Ese tipo de ruidos Y por último Ahora entiendo Por qué es tan pesada Bueno Por último Nada más en la caja Como podemos ver Que bonita caja Por último Nada más y nada menos Que esto Que pues como Como deben de saber Y si no Es la base De nuestro De nuestro soporte Vaya que nuestros compadres De Mahono Piensan en todo Porque cuando Uno compra Su primer micrófono Para todo Tienes que comprar Tu micro Tienes que comprar Tu base Por separado O tu brazo Por separado Que es en mi caso Yo por ejemplo Uso brazo Y ese fue todo Por separado Tienes que comprar Tu filtro antipop Por separado Si lo quieres usar No 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 Estos compas Piensan en todo Y todo te lo mandan De una vez En un kit completo Para que no andes Batallando Ni sufriendo Por último Aquí tenemos El micrófono Vamos a verlo Ok Ok Como podemos ver Es metálico Inclusive se le queda Marcada La temperatura De mis manos Ahí se le marca Como pueden ver Está muy frío Es metálico Completamente Entrada USB De la de las impresoras De la de todos lados Fácil Cable fácil De conseguir Micrófono Aquí lo tenemos Como pueden verlo Vamos a irlo girando Para que vean Como es que se ve Este micrófono No tiene absolutamente Nada más que la marca Por un lado Y por la parte de atrás Nada Es todo Va aquí pues Como deben de saber Ya que trae su soporte De araña Es para que lo pongas De esta manera Y De esa manera Lo utilices Y no afecte Todo este tipo De vibraciones Todo este tipo De vibraciones O en la mesa Las absorbe Como pueden ver Las absorbe Completamente El soporte De araña Bueno Pues esto es Nada más y nada menos Que el micrófono Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Aquí Yo voy a estar Utilizando Este micrófono Aquí Y ese micrófono Ahí Para que vean La diferencia Entre este micrófono Y este micrófono Que es un micrófono Completamente normal Conectado a una consola A un micrófono Que solamente va conectado Directamente al USB De la computadora Vamos a probarlo Y veamos Que tal funciona Que tal suena Y lo siguiente Lo van a estar viendo Directamente Ya en la compu Con audio Y video Desde allá Para que sea El audio Totalmente de esto Vamos a acomodar Y continuamos Listo Pues aquí lo tenemos Aquí Ustedes van a estar viendo De hecho A ver Déjenme desmuteo Listo Tengo los dos micrófonos Conectados a la computadora En la misma posición Aquí 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 los pueden ver Y lo único Que vamos a hacer Es cambiar ahorita La toma De el teléfono A la computadora Ya se está grabando De hecho Esto se está grabando En los dos lados Y vamos ahora sí A probar el micrófono Tal cual Como suenan Cuando los conectas Sin hacer ninguna configuración Ambos La consola está ahorita Ecualizador en línea Entonces ahorita Deben de estar Completamente Prácticamente Por default Los dos micrófonos Y cambiamos A la compu Bueno 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 Hola Hola Pues en este momento Nos encontramos Escuchando el audio De el AT2020 Con la consola de audio Es el audio Que yo siempre escuchaba Que yo siempre utilizaba Para los directos Vaya Aquí tenemos el otro micrófono Pero está muteado Ahorita está muteado Vamos a cambiar En este preciso momento Como podemos ver Estos micrófonos Al ser caído A cardoides La percepción de audio Es solamente En la parte de enfrente En la parte de atrás Es mucho más disminuida Entonces hay que tenerlos Relativamente cerca De tu boca Ahorita lo tenemos Como a 10 centímetros Yo creo De la boca 5 Y así es como se escucha Ahora Vamos a mutear Este micrófono A partir de Ya Vaya 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 Creo Que Tengo Que bajar La ganancia Me encuentro Ahorita Como a 20 centímetros Del micrófono Nuevo USB Y veo Que recibe El audio Bastante Fuerte No tengo Que estar cerca Ok Hagamos una prueba Una pequeña prueba Aproximadamente Ahí estoy A 30 Centímetros Del micrófono 30 centímetros Del micrófono Y así es como se escucha Aproximadamente Un metro Un metro Pasadito Tal vez Y esa es la manera En la que se escucha Esto es lo más lejos Que puede estar Del micrófono Estoy al otro lado Del cuarto Prácticamente Como dos metros Este Un poquito más Y de esa manera Es como se escucha Este micrófono Nuevo Creo No sé cómo vean ustedes Pero La recepción de audio Que tiene Es muy buena Realmente Si hablo cerca Si hablo cerca De él Como estaba hablando Del otro micrófono Creo que se escucha Muy Muy diferente El audio Es mucho más alto Está Está muy bueno Este La recepción de audio Que tiene este micrófono Inclusive yo creo Que le voy a tener Que bajar la ganancia Porque Se ve que es Bastante alta Y bastante buena Entonces Esto lo voy a estar Escuchando Hasta que Este editando Este video Pero yo al estar Grabando Y ver los niveles De audio En el OBS Luego luego Puedo ver que Este micrófono Tiene una recepción De audio Muy Muy buena A pesar de ser Cardoide También igual que el otro Suena muy bien Aquel Pero Aquel Aún usando una Consola de audio Con phantom power El volumen De ese micrófono Es bastante bajo Este por otro lado Creo Que no es Nada bajo Vaya sorpresa Muy buena recepción De audio Vamos a editar Y ver todo el rollo Y damos nuestras Conclusiones Estamos de vuelta Por acá Nuevamente ya después De todo lo que escucharon Del audio Directamente grabado De estos micrófonos Aquí los podemos ver Como pueden Darse cuenta Los tenemos Prácticamente A la misma distancia En este caso Le bajé la ganancia Al micrófono USB a menos 7 El micrófono De consola Está tablas Totalmente Y ahí podemos ver La percepción Del audio Ahora Si hablo Desde acá Si hablo Desde este punto Ustedes no van A alcanzar a ver Bueno me voy a alejar Yo y ustedes Los voy a dejar cerca Ahí Ahí me estoy alejando Un poco De los micrófonos Estoy como unos 30 centímetros Más o menos Y no sé si vean La diferencia De el nivel Que da el mismísimo El mismo OBS Con todo Y de que El micrófono De USB Tiene una ganancia Reducida Tiene menos 7 De ganancia Está muy bien Voy a escuchar El audio Ahorita Luego cortando esto Voy a escuchar El audio Para dar la despedida Del video después Ya que escuché Toda la edición De audio Con estos dos Micrófonos Y ver como se escucha Pero aquí Lo que puedo Lo que si les puedo decir Es que Viendo la calidad O sea Esto se siente Super macizo Yo creo que A partir de hoy Este va a ser Mi micrófono El que voy a estar usando Para todos los directos Ya saben No sabían Hacemos directos Todos los días Por las noches En twitch.tv Barra el primo Jocé Ahí hacemos directos Y a partir de hoy Yo creo que este va a ser Mi micrófono principal Para los directos Es muy buena la calidad Lo único que cambiaría yo Es en vez de esta base Yo creo que montaría El soporte de araña En mi brazo Ya que es más cómodo Para mí usar brazo Que usar este tipo de soportes Pero ya lo veremos Lo estaremos viendo Y lo vamos a estar probando Y a ver que tal suena Si quieren ver que tal El cambio En los directos Ya saben Twitch.tv Barra el primo Jocé Ahí nos vemos Y lo que puedo decirles Es que la calidad Muy bien Todos sus componentes Como lo pueden ver Bastante macizos Todo es metal Todo es metal Esta parte es de metal Lo único que es de plástico Es esta Y hasta cierto punto Es para que tengas Un agarre más Más fijo Este Más fácil Más sencillo Ya que se resbala menos Una vez compramos Unas bases De estas en Amazon Que costaban Como mil pesos Ochocientos pesos Y no tenían La calidad Que tienen estas Estaban mucho más Más simples Que estas Esta a pesar De que viene incluida Es de muy buena calidad El micrófono No se diga Vamos a pasar A la edición Para escuchar los audios Y dar una conclusión Ya después de haber Escuchado el audio A ver que tal quedó Y ustedes Ya saben como quedó Pero ahorita Pasamos con la conclusión Y despedimos el video Pues Aquí estamos Ya terminé justo Toda la edición Del video Y aquí tenemos El micro Ya no se los mostré Pero de hecho Como les dije Lo monté en el brazo Con el soporte De araña Y todo Inclusive le puse Su filtro antipop El filtro antipop Que venía Que no lo había usado El de esponjita El que viene ahí Algo Algo les ayuda A reducir un poco El ruido De las P's Y de las S's A estos micrófonos La diferencia Es Inmensa Inmensa En el volumen Puedes Ecualizarlo Como tal El audio Se los puse Tal cual Como lo arroja El micrófono Sin ningún tipo De ecualizado Ni de ganancia Ni de nada Puedes regular La ganancia Bajarla o subirla Dependiendo de lo que necesites Puedes meter Una ecualización digital Y hasta ahí Todo Perfecto ¿Cuál es lo único Que extraño? Muchos de los micrófonos USB Traen una ganancia Regulable Desde el mismo micrófono En este caso No es No es el caso Aquí no tenemos No hay forma Más que controlarlo Directamente Desde el sistema O Un botón De mute De mute No hay Tampoco en el micrófono Ningún botón Algunos micrófonos USB Cuentan con ese botón Yo no lo tenía Ni en el otro micrófono Tampoco Pero Sé que hay micrófonos Que si lo tienen Y eso es lo que Este micrófono Le haría falta Para pues Estar más Al top Con Con los otros micrófonos USB Que hay en el mercado Pero Para el precio Que tiene Que ahorita está en descuento En mercado libre Que supongo que ya lo vieron Y si no lo han visto En la descripción del video Está el enlace Y todo lo que incluye Porque recordemos Que ya viene Con su soporte De araña Ya viene Con su base Para que lo pongas En una mesa Inclusive Hay otro paquete De la misma marca Que viene Con su brazo Y viene con unos headsets Para que lo escuches O sea Esta marca Fabrica paquetes Completísimos La verdad Y a precios Bastantes accesibles Porque El micrófono El otro Que estaba usando Vale como Dos mil quinientos Tres mil pesos Más El brazo Que vale como Ochocientos mil pesos Más El cable Que vale como Doscientos pesos Trescientos pesos Más Una consola económica Que vale Arriba de mil pesos Aunque sea La más barata Que sea Cuanto es el total Del otro audio Que estaba usando A este Que vale Mil y cacho Mil setecientos Creo que está ahorita Más o menos Mil ochocientos Con todo Llegas Y ya lo puedes utilizar En el momento En el que lo tienes La verdad Me gustó mucho A partir de ahorita Yo creo que va a ser Mi micrófono principal Para los directos Vamos a estarlo probando Vamos a estar viendo Ventajas Desventajas La marca tiene Otros micrófonos Y otros Paquetes Para iniciar En el streaming Que me gustan Me interesan A ver si por ahí Se ponen Se ponen al tiro Se pone al tiro La marca Y nos manda otro Para probarlo Y para Compararlo Porque no Con este mismo Y con otros Que podamos ir adquiriendo En el transcurso Muchas gracias Espero que les haya gustado Este video Y que les haya servido Todos aquellos Que van empezando O quieren empezar En el mundo De los streaming O de los videos O del audio Un micrófono barato Que cumple bastante Bastante bien Las necesidades básicas Ya si quieres Un audio más profesional A lo mejor A lo mejor Si ya necesitarías Uno De consola Para regular Ecualizar Y todo Ahí si Pero para empezar Perfecto Y su estuche Banda Su estuche Chulada Para trasladar Cosas Para un viaje Y llevar cosas Delicadas Cámaras O sea Dispositivos Electrónicos O sea Chulada Su empaque La verdad La pura caja Vale No sé No tengo ni la menor idea De cuánto valga Pero Vale la pena El precio Por todo lo que te incluye Este micrófono Me gustó mucho Lo vamos a estar usando Si se descompone En dos meses Ustedes lo sabrán Pero La calidad Que muestra No pinta Para eso No pinta Para nada De eso Espero que les haya gustado Este video Ya saben Si les gustó O les sirvió Déjenmelo en los comentarios Déjenme su like Me apoyan un montón Si comparten el video Estamos pasando Por una etapa Difícil en el canal Y difícil en la vida Me apoyaría un montón Si comparten el video Si dejan su like Si dejan su reacción Si dejan Su comentario Lo que sea Me apoya muchísimo Si se suscriben También Este Ya saben Estamos intentando Estamos intentándolo Por acá Gracias por todo el apoyo Nos vamos a seguir viendo Espero no fallar En este tiempo Pero en dado caso De que se atraviesen Cosas o compromisos Que me impidan Seguir subiendo videos Ustedes van a saber Por qué Síganme en todas Mis redes sociales Ya saben En todas mis redes sociales Y ahí se enteran De todo el rollo Y de todos los videos Que publicamos Si no les llega La notificación del video O algo Activen la campanita Ya saben Y de igual manera En las redes sociales Instagram Twitter Ahí aviso siempre Cuando se publica video Muchas gracias por todo su apoyo Banda Cuídense mucho Y nos estamos viendo En el próximo video Adiós Chau